Mi nombre es Adriana Barbosa, yo soy brasileña, soy una emprendedora social de la ciudad de Sao Paulo y yo estoy haciendo Afro Innova. Afro Innova para mí significa un gran movimiento que se configura por medio de una red que conecta países de América Latina, de los Estados Unidos, de la Europa. Por medio de líderes que actúan con la cultura negra, diaspórica. Y yo veo que mi conexión, yo, Adriana Barbosa, brasileña, emprendedora social de Brasil, yo me conecto con Afro Innova, agro parte de esta red de Afro Innova traiendo competencias, habilidades. Y la construcción que yo vengo desarrollando en Brasil en lo que se refiere al tema de economía. ¿Cómo desarrollar economía para la población negra a través de mis emprendimientos? Gracias. 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 Gracias.